Sé que te irás sin mí para olvidar que lo era todo para ti Sé que te irás sin mí para borrar aquellas horas que te di Sé que te irás sin mí pero en tu andar me llevarás como un dolor Cada mañana sentirás que no hay amor y cada noche soñarás con nuestro adiós Y caerán luego las hojas y los árboles y llorarán trinta las nubes porque el sol se irá Pero el amor que hay en ti no morirá, no morirá jamás Y cuando el viento en tu ventana esté llamando Oirás mi voz que gritará te estoy llamando Porque el amor que hay en ti no morirá jamás No morirá jamás Sé que te irás sin mí pero en tu andar me llevarás como un dolor Cada mañana sentirás que no hay amor y cada noche soñarás con nuestro adiós Y caerán luego las hojas y los árboles y llorarán trinta las nubes porque el sol se irá Pero el amor que hay en ti no morirá, no morirá jamás Y cuando el viento en tu ventana esté llamando Oirás mi voz que gritará te estoy llamando Porque el amor que hay en ti no morirá jamás No morirá jamás No morirá jamás